¿Ya? ¡Ay, ve! Yo pensé que era una foto. Hola, soy emprendedora y mis ventas están en las ferias. Hace mucho estaba buscando una solución que me permitiera aceptar pagos con tarjetas crédito y débito. Y así poder darles a mis clientas y amigas esta cómoda opción. ¿Qué nota, no? Porque la verdad, al pedir un datáfono, los bancos no me paraban bolas. Me cobraban un ojo en la cara por comisión por cada transacción y ¿qué tal? ¿Dizqué costos mensuales por no usarlo? Menos mal descubrí el mini datáfono cajero. Comprarlo. Y el proceso de vinculación en línea es muy fácil. ¿Y su comisión por cada venta? Bueno, también es mini. O sea, amo a cajero. Con el datáfono cajero llevo el control de mi negocio y recibo ventas en cualquier lugar. Porque me ha ayudado a crecer mi negocio, yo recomiendo a cajero.